En 24 horas, edición de los sábados. Y comenzamos de inmediato con algo bastante terrible. Siete policías murieron tras ser emboscados en el centro poblado Natividad en el Braem. Los efectivos policiales estaban transitando por la zona a bordo de una camioneta cuando de pronto fueron interceptados por remanentes terroristas. Los cuerpos de siete policías sin vida se encontraban tirados en una quebrada del Braem. Esta fue la sangrienta escena que encontraron miembros de la Policía Nacional tras ser alertados de que un grupo de agentes del orden habían sido emboscados por integrantes del grupo terrorista Sendero Luminoso, hoy dedicados al narcotráfico. Al promediar las nueve de la mañana del sábado, los policías se dirigían a la localidad de Puerto Cocos para realizar una diligencia. Sin embargo, 20 minutos antes de llegar a su destino, habrían sido interceptados por narcoterroristas que dispararon directamente al conductor, lo que ocasionó que la camioneta donde iban a gran velocidad se despistara y volcara, dejando al resto de agentes heridos. Tras ello, el grupo terrorista aprovechó la situación para acribillar a los indefensos efectivos. La Policía Nacional del Perú lamentó a través de su cuenta de Twitter la pérdida de siete miembros de su institución y confirmó que solo un policía logró sobrevivir a este brutal atentado, quien sería el capitán Mego. Entre las víctimas mortales figuran los suboficiales técnicos de primera Alfredo Loaiza Carvajal, Wilder Eliseo Conozco, Iván Muñoz Fasabi, William Quispe Anchay, el suboficial técnico de segunda Luis Alberto Cerrón Palacios y los suboficiales técnicos de tercera Sandro Villegas Coragua y Saúl Huarco Samaniego. Es importante señalar que durante los últimos 10 años, decenas de policías y miembros del ejército y personas civiles han sido víctimas de estas emboscadas. Tan solo en mayo del 2021, 18 personas murieron a manos de remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso. Al cierre de esta nota, trascendió que la policía y el ejército ya se encuentran tras los pasos de los asesinos. Adiós. Adiós.